Bueno, este planteo motiva la comunicación que hemos tenido desde la semana pasada por parte de varias vecinas y vecinos de la ciudad de Florida, que se encontraron con la sorpresa de que una vez ido a la Intendencia a pagar la contribución inmobiliaria, de forma contada, o sea, el monto anual, el beneficio del 10% no se lo podían aplicar porque no estaba cargado el sistema. Y bueno, con una promesa de a posterioridad devolverle ese dinero, pero sin ninguna fecha estipulada. Para nosotros creo que es muy importante esto de que se cumpla, porque está comprometida la palabra de todas las bancadas y de todas las ediles y ediles de la Junta Departamental, en que cuando se propone un beneficio se tiene que cumplir. Bueno.